Por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Toda persona tiene su forma de amar, pero putas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, soñar Toda persona tiene su forma de amar, pero putas con regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero putas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto olada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va